La Organización Mundial de la Salud informó que el virus zika se extiende de manera alarmante por toda América Latina. Advirtió que el nivel de propagación es extremadamente alto. Por eso convocó a una junta el primero de febrero, en donde se determinará si el brote califica como una emergencia internacional de salud pública. En el comité también se estudiarán medidas para que sean adoptadas en los países afectados y en otros lugares. Se calcula que el virus podría causar entre 3 y 4 millones de enfermos. Desde el organismo se indicó que la relación entre el virus y las malformaciones fetales y los problemas neurológicos aún no están comprobados. Pero persisten fuertes sospechas. En un anterior informe, la OMS había proyectado que el virus se expandiría por todo el continente americano, con excepción de Canadá y Chile. El virus, transmitido por el mismo mosquito, que contagia el dengue y la chikungunya, ya está presente en 21 de los 55 países que conforman el territorio latinoamericano.